¿Qué juego ni hoy? ¡Callaos! Vamos a hacer el juego hoy, vamos a hacer Policaco, hoy juego sobre todo. Vamos a ir cruzándonos, vamos a este equipo y vamos a ir cruzándonos en la posición y vamos a ir jugando a meter variantes. Hay algunas reglas, una en aquella esquina y otra en esta. No sé cuántas, si queréis liberar un taco, tiene que venir uno de su equipo, dadle las manos y ya que salga. Y ningún policía se puede ir mezclando para que no pase nadie, tienen que estar todos fuera. ¡Pitch! ¡Pitch! ¡Porque ya te quedas con las cosas como, una patequita! ¡Y eso se quiere robar! Puedan ponerte la nota, ¿no? ¡Uno! ¡Aquí lo llevo! ¡Quién es! ¡Cruzándonos, Axel! ¡Cruzándonos! ¡Gracias! ¡Marina! ¡Gracias! ¡Gracias! A la señal los policías van a salir. ¡Gracias! Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Ya ha acabado?